La empresa pública ChemChina propone la compra de la compañía agroquímica suiza Singenta por 43.000 millones de dólares, la mayor operación de confirmarse de una firma china en el extranjero. De hecho, en un comunicado se informa de que el Consejo de Administración de Singenta aprobó por unanimidad esta compra que debe efectuarse en efectivo. El gigante químico ChemChina quiere imponerse de esta forma como uno de los mayores productores de pesticidas del mundo. Curiosamente, el estadounidense Monsanto ya ofreció el año pasado 47.000 millones para adquirir Singenta, pero el grupo suizo lo rechazó. Ahora podría volver a intentarlo a la espera de que los reguladores nacionales den su luz verde a la operación chino-suiza. En plena expansión internacional, ChemChina ya se hizo en 2015 con el fabricante de neumáticos italiano Pirelli y el productor de máquinas para la industria plástica alemán Krauss-Maffei.